Hace unos días se aprobó la reforma laboral del Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes, esa reforma laboral del presidente Gustavo Petro, que busca dignificar la labor y el trabajo de todos los colombianos. Sin embargo, pues como es de esperarse, porque ya en serio ni siquiera nos sorprende personas como Miguel Polo Polo, Katrin Miranda, Katrin Juinao, partidos tradicionales como el Partido del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, se oponen a que los trabajadores de nuestro país tengan condiciones dignas para poder laborar, porque ellos han estado siempre al lado del empresariado, les gusta minimizar completamente la labor de los colombianos, pero adicionalmente lo que hacen es justificar y también glorifican la explotación laboral. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en pleno año 2024, todavía se esté debatiendo para que los colombianos tengan condiciones laborales dignas? Eso, por supuesto, debería preocuparnos absolutamente todos. Y por eso, para empezar este video, me gustaría empezar con este trino de Uldarico. El trino lo siguiente, ayer Polo Polo y el Centro Democrático se burlaban del campesinado, hoy los uribistas están en lloratón porque la reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Representantes. Quedan dos debates y ojalá se logre incluir de nuevo los artículos de contrato laboral para los campesinos, porque sí, personas como el señor Miguel Polo Polo, Katrin Miranda, Katrin Juinao, personas del Partido del Centro Democrático, se opusieron a que los campesinos tuvieran condiciones laborales dignas. Solicitaron y votaron para que se eliminaran los artículos 31, 32 y 33. Estos artículos específicamente mencionaban que los campesinos podían tener una vivienda digna, que podían tener un contrato laboral con ese contrato laboral, pues adicionalmente se acogían a la Seguridad Social, a la EPS, a que pudieran cotizar pensiones, cesantías, a que tuvieran derecho a prima de mitad de año, de final de año, etc. E incluso a que al menos tuvieran un salario mínimo legal vigente. Pero esas personas que les mencioné fueron algunas de las que votaron para que esos artículos fueran eliminados y se burlaron completamente del campo. Sin embargo, pues esta imagen también llamó profundamente mi atención, que menciona no solo Uribe es una mafia, es un sistema. Y esto nos tiene que quedar completamente claro para las elecciones del año 2026. Nuevamente saldrán con la bandera del campesinado, con las banderas de los indígenas, de los jóvenes, de que están con el pueblo trabajador, de que están en este caso con todos los colombianos de a pie, etc. Pero cuando llegan al Congreso, cuando ya cumplen su cometido de entrar, en este caso, a la política de nuestro país, pues se olvidan de lo que prometieron y se vinculan también con esos partidos tradicionales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Pues antes de irnos a esas declaraciones de Katrin Juvinao, en donde ella ahora posa de muy amiga y supuesta salvadora de los aprendices del Sena, cuando ella siempre ha estado en oposición a ellos, siempre ha estado en desacuerdo de que a los aprendices del Sena también se les mejoren las condiciones laborales, quiero recordarles que hacemos presencia en nuestro canal de WhatsApp, invitados a que por favor nos sigan a través de ese canal en la parte inferior de este video, van a encontrar ustedes la descripción del mismo, le dan ver más, el primer link corresponde a nuestro canal de WhatsApp, por ahí les estamos compartiendo información bastante importante, que claramente no se muestra en los medios tradicionales de comunicación, y les mostramos también por allí varios logros del gobierno del presidente Gustavo Petro, esos logros que minimiza la oposición y también los medios tradicionales, así que los esperamos por allá, por favor, tan pronto se termine este video, inmediatamente vaya y síganos en nuestro canal de WhatsApp. Pues listo. Dicho esto, dicha la invitación, el presidente Gustavo Petro en su momento pues lamentó y se pronunció frente al hecho de que la oposición y de que varias personas de nuestro país hubieran eliminado artículos tan importantes para el campesinado de nuestro país. RTBC a través de su cuenta de X escribió, el presidente expresó indignación tras la celebración de la oposición por eliminar artículos 31, 32 y 33. Abro comillas de lo que mencionó el presidente, no entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales no quiere que un jornalero gane un salario mínimo, expresó. Así es, resulta completamente indignante que estas personas que llegaron al Congreso de la República mintiendo y engañando a su electorado ganen más de 40 millones de pesos para hacerle la vida imposible a los colombianos y ahora a los campesinos. Pues bueno, resulta que la señora Catherine Juvinado pues está dentro de esas personas. RTBC incluso había publicado una nota en donde ellos mencionaban que Catherine Juvinado al parecer había votado negativo, es decir, pues que ella había votado para que se eliminaran esos artículos de la reforma laboral. Sin embargo, pues ella luego salió solicitando a RTBC que quería formalmente una rectificación, que porque ella en ningún momento votó para que se eliminaran esos artículos, sino que no votó. O sea, uno no sabe que es peor, ¿no? Que vote o que no vote para la eliminación de ese articulado. Ella escribió, Señores RTBC, les solicito formalmente una rectificación sobre la información engañosa en la que aseguran que yo vote la eliminación del jornal rural en la reforma laboral. Les adjunto evidencia de que me abstuve de votar. Ella lo dice ahí clarito para que lo tengan presente. Les adjunto evidencia de que me abstuve de votar, pues no estuve de acuerdo con la propuesta de eliminación, pero tampoco con negativa a la concertación del gobierno. Les adjunto la evidencia y les invito a ser más rigurosos con los contenidos que publican. Como medio público que financiamos todos con nuestros impuestos, deben cumplir con mínimos periodísticos de veracidad y transparencia en la información. Quedó atenta a la notificación de corrección, señor Holman Morris. Como siempre, ese cuentico de que entonces RTBC está financiado con los recursos públicos de nuestro país, pero adicionalmente ella dice que supuestamente no estaba de acuerdo con la eliminación, pero que tampoco estaba de acuerdo con lo que había propuesto el gobierno nacional y decidió no votar, ¿no? Tibia la señora Catherine Juvinado. Pues RTBC rectificó, efectivamente, completamente diferente a lo que hacen los medios tradicionales que nunca rectifican absolutamente nada el amarillismo que publican a través de sus notas y de sus páginas y a través también de sus plataformas digitales. RTBC escribió, la congresista Catherine Juvinado aclaró en su cuenta de X que no votó en contra de dichos artículos, sino que se abstuvo de votar. Eso fue lo que rectificó. Ahí adjuntan la nota. Rectificamos. Catherine Juvinado se abstuvo de votar los artículos 31, 32 y 33 de la reforma laboral. Y pues bueno, varios ciudadanos, por supuesto, se burlan, ¿no?, de ese hecho de que Catherine Juvinado haya solicitado esa rectificación. Vean ustedes este trino de Iván Jaramillo. Es la misma, otra tibia como Sergio Fajardo. Solo falta que se vaya a ver ballenas. Es como el factor intelectual de un homicidio. No lo mató, pero lo mandó a matar. Madure, Catherine Juvinado, eres una vergüenza para mí. Le escribe allí este usuario, pero observen esta respuesta. Un usuario, Kevin, le escribió, la noticia es engañosa, pero votar a eliminación y abstenerse de votar es técnicamente lo mismo. No apoyar la propuesta es casi como oponerse a ella. Completamente de acuerdo. La señora no votó. Recordemos que pues en estos casos gana la mayoría. Eso fue casi como un voto en blanco. O sea, el usuario lo dice. No apoyar la propuesta es casi como oponerse a ella. Pero vean la respuesta de Catherine Juvinado. Ella dice, de hecho, es al revés. Cuando están los votos para hundir alguna propuesta, salirse es evitar que haya quórum para tal propósito. La señora también justificando que los congresistas de nuestro país se salgan en plenas votaciones, ¿no? Esta usuaria, André, escribió que Juvinado se abstuvo de votar los artículos que protegían los derechos laborales de los campesinos para evitar que se hundiera la propuesta. La señora lo que es, por supuesto, es una descarada. Yo, adicionalmente, ya para irnos a ese tema de los aprendices del SENA, que es un tema bastante importante, yo estudié en el SENA, soy orgullosamente egresada del SENA y allí, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en la etapa lectiva, se recibía solamente el 50% del salario mínimo, que es, de hecho, lo que reciben ahora los estudiantes. Es decir, los aprendices del SENA que están en este momento en etapa lectiva reciben un salario de 650 mil pesos. Cuando ya ellos pasan a la etapa práctica, a esa fase en donde ya están en las organizaciones poniendo en práctica lo que aprendieron mientras estuvieron en el SENA como aprendices, ellos, en este momento, están ganando el 75% de un salario mínimo, que ahora, en la actualidad, corresponde a 975 mil pesos. Ustedes, de verdad, no se alcanzan a imaginar cuánto ayuda, en este caso, tanto el dinero en la etapa lectiva, como, por supuesto, y pues, nada más faltaba que no les pagaran a los estudiantes del SENA por estar allí en esa etapa práctica en las organizaciones, teniendo en cuenta que los aprendices hacen casi lo mismo que un trabajador regular, ¿no? Pues, bueno, resulta que dentro de esa reforma laboral, gratamente, se aprobó que ahora los aprendices del SENA en su etapa lectiva no van a recibir el 50% del salario mínimo, sino que van a recibir el 60%, es decir, 10% adicional del salario mínimo legal vigente. Y en su etapa práctica ya no van a tener, en este caso, un contrato de aprendizaje, ahora van a tener un contrato laboral y adicionalmente van a recibir el 100% del salario mínimo, es decir, no van a recibir el 75% del salario mínimo de acuerdo a la aprobación de esta reforma laboral. Sin embargo, pues, personas como Catherine Juvinao que se opusieron siempre fervientemente a esta reforma laboral y principalmente a los artículos que buscaban darle un contrato laboral a los aprendices en su etapa práctica, pues resulta que la señora de manera cínica salió a través de su cuenta de X con un video en donde dice que supuestamente lo que se aprobó lo que está haciendo es perjudicar más a los aprendices del SENA, es lo que ella dice. Ella dijo, increíble, tanto que dijeron defender a los aprendices del SENA y terminaron aprobando cambios que les perjudican. Esto se llama legislar con las patas, fue lo que ella dijo. Vamos a poner este video un poco más rápido para no escuchar tanto tiempo las barbaridades que dice esta señora e inmediatamente en la respuesta del representante Alfredo Mondragón. Escuchen atentamente lo que ella dice para irnos a la respuesta. Lamentablemente la tenemos que escuchar para entender la respuesta del representante Alfredo Mondragón. Ustedes no me van a creer lo que se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Representantes en la reforma laboral en contra de los aprendices del SENA con el aval del gobierno y de la bancada del pacto histórico. En contra de los aprendices del SENA es lo que ella dice textualmente. Ustedes saben que en estas últimas semanas uno de los ponentes entre otros representantes del pacto histórico han hecho la campaña de desinformación más vulgar e incendiaria como acostumbran criticando una propuesta que nosotros hacíamos y que era que a los aprendices del SENA se les pagara el salario mínimo tanto en fase electiva como en fase práctica y que en ambas fases tuvieran toda la afiliación a la seguridad social salud, pensión y ARL. Según el pacto histórico esto era quitarle los derechos a los aprendices según el pacto histórico esto era precarizarlos según el pacto histórico era que no estábamos pensando en los jóvenes calculen pues imagínense que hoy se les ocurrió avalar unas proposiciones para que en la fase electiva ya no les paguen el mínimo sino el 60% del salario mínimo me pregunto yo ¿acaso la prioridad de esto no era darle caja a los jóvenes? ¿qué es lo que necesitan en esa fase en la que están? y segundo y lo más grave bajaron la monetización esto es la penalización que pagan las empresas cuando prefieren no vincular al aprendiz que era de 1.8 salarios mínimos más o menos 2.300.000 aproximadamente la bajaron a 1.5 por amor a Dios de manera que ahora la monetización quedó en 1.900.000 pesos si a esto le añadimos que el contrato laboral como lo aprobaron le cuesta a las empresas por cada aprendiz cerca de 2.100.000 adivinen es más barato monetizar es más barato pagar una penalización y ahorrarse no solamente mayores costos que implica el contrato laboral sino además los costos ocultos del contrato laboral que pasan por licencias que pasan por procesos disciplinarios le van a meter una cantidad de obligaciones al aprendiz que no tendría porque él es un aprendiz pero además temas de sindicalización que realmente y en un estudio comparado de cómo funciona el contrato de aprendizaje en otros países desnaturaliza por completo la relación entre el aprendiz y el empleador porque la empresa patrocina al aprendiz ese es el concepto para que él en la práctica digamos perfeccione lo que aprendió teóricamente en el técnico tecnológico cuando se le da la categoría de contrato laboral es como si fuera lo mismo contratar a un aprendiz que a una persona graduada entonces si da lo mismo contratar a uno o al otro adivinen que va a preferir la empresa o contratar a una persona ya graduada o de nuevo monetizar porque eso va a ser más barato pero además menos conflictivo yo lamento este nivel de manipulación a los aprendices del SENA es que de verdad es una cosa absolutamente vulgar a mí me parece repugnante y dejo esta constancia histórica porque yo sí quiero que los aprendices del SENA cuando a lo mejor se desplome la vinculación de aprendices en las empresas sepan que aquí sí hubo gente que con el mayor nivel de honestidad e integridad les advertimos con la verdad lo que podía pasar de qué les sirven los aprendices que si antes había 100 aprendices ahora haya 10 pero con contrato laboral pero ya no son 100 sino 10 eso no tiene ningún sentido aquí había que legislar era pensando en fomentar e incentivar a las empresas a vincular más aprendices no a que moneticen más vamos a dejar el video hasta ahí o sea ella dice que supuestamente el gobierno nacional está legislando en contra de los aprendices del SENA pues quiero que ustedes escuchen como el representante Alfredo Mondragón desmiente completamente a la señora Catherine Juvinao él escribió nuevamente tengo que desmentir a la representante Catherine Juvinao no es cierto que se haya desmotivado la contratación de aprendices al bajar la multa por contratación ni tampoco que su propósito les daba más ingresos ella quería negarles derechos laborales escuchen esto por favor una vez más tengo que desmentir a la representante Juvinao porque ahora dice que su propuesta beneficiaba más a los aprendices del SENA y que la nuestra la prueba en la reforma laboral supuestamente los perjudica ustedes no me van a creer lo que se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Representantes en la reforma laboral en contra de los aprendices del SENA lo dice ella que le ha tocado retratarse por mentir el presidente Juvinao usted pretende convencer diciendo que lo mejor para los jóvenes es aumentarle el monto del subsidio y dejarlos sin derechos laborales usted realmente subestima la inteligencia de la juventud la representante quería dejar a más de 400 mil aprendices del SENA y practicantes universitarios sin auxilio de transporte sin prestaciones sociales como primas de junio y de diciembre sin cesantías sin intereses de cesantías sin licencia de maternidad o de paternidad sin afiliación a la caja de compensación familiar lo mismo que Vargas Lleras y el uribismo negar todos los beneficios que trae tener carácter laboral del contrato de aprendizaje como en 1959 hasta el 2002 que tuvo carácter laboral y que lo destrozó Álvaro Uribe Vélez cuando llegó a la presidencia con su contrarreforma laboral Si la congresista dice que su propuesta era la mejor la invito a un debate público frente a todos los aprendices del SENA en cualquier parte del país hoy estoy aquí en el SENA de Cali pero en cualquier parte del país y sustentemos cada una de las propuestas pero ahora invito a los jóvenes del SENA y a los trabajadores que no coman cuento no se dejen engañar les doy unos datos para que los compartan no es cierto que se haya desmotivado la contratación de aprendices y dejo esta constancia histórica porque yo sí quiero cuando a lo mejor se desplome la vinculación de aprendices en las empresas porque una monetización de 1.5 salarios mínimos es superior en la etapa lectiva que son 60% de un salario mínimo con prestaciones sociales que hoy es solo el 50% con ARL y salud lo que por el contrario puede pasar es que se estimule la contratación desde la etapa lectiva y los que hemos estudiado en el SENA sabemos la importancia que eso tiene ojalá aumente la monetización en el Senado y no pase realmente lo que usted desea congresista que el Senado no apruebe la reforma laboral recuerden que ella se salió del recinto para no votar el contrato agropecuario que beneficia a los campesinos y también se salió cuando votaba el contrato aprendizaje y le quiso poner más requisitos al artículo sobre licencias por dolores menstruales es decir le negó derechos a los campesinos a la fomentura trabajadora y a las mujeres ahora quiero recordarle a la representante que los apretes del SENA vienen obteniendo en etapa productiva solo el 75% de un salario mínimo sin prestaciones sociales aun cuando tienen que trabajar 46 horas semanales muchas veces en horarios nocturnos y fines de semana que no se les paga esto solo se les debe pagar sin el contrato de aprendizaje laboral pero con lo que aprobamos en cámara de representantes los empresarios le pagarán no solo el 100% del salario mínimo y cotización a pensión que es la propuesta a la congresista jubinado además le tendrán que pagar vacaciones primas auxilio de transporte recargos nocturnos y dominicales si lo trabajan lo que hemos dicho caja de compensación primas de junio y diciembre pero también es mentira que su proposición les daba más ingresos la inmensa mayoría de los contratos de aprendizaje en el SENA son de nivel técnico y esto significa que tienen 9 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva en promedio significa que al sumar los ingresos totales de las 12 etapas con el contrato laboral los aprendices recibirán 25 millones 300 mil y con la propuesta de la congresista jubinado recibirían en ese periodo 23 millones 970 mil es decir 1 millón 300 menos pero es que estamos logrando es darle derechos laborales a los aprendices del SENA y además aumentar el ingreso por encima de lo que hacía su propuesta por eso fue derrotada que no venga la representante jubinado a posar que ahora es aliada de los aprendices porque ella no conoce nada de las condiciones de vida de los y los aprendices de su núcleo familiar y ni siquiera le importa y que ahora no vaya a decir que esos derechos desvirtúan o desnaturalizan el aprendizaje que los aprendices del SENA en su proceso de formación van a trabajar a empresas y se forman para fortalecer la productividad no los quiere el representante jubinado como el uribismo a la juventud trabajadora como una mercancía barata invito a la juventud popular y a la ciudadanía a crear el más poderoso movimiento para recuperar el carácter laboral del contrato aprendizaje y aprobar la reforma laboral lo dijo absolutamente todo el representante Mondragon eso es con cifras es desmintiendo con argumentos y sobre todo con verdades Catherine Jubinado estuvo en desacuerdo y estuvo en contra de los aprendices del SENA pero bueno ahí está lo que mencionó el representante ustedes qué opinan qué piensan de esas declaraciones de Catherine Jubinado escríbanlo en los comentarios no olviden por favor seguirnos a través de nuestro canal de whatsapp suscribirse a nuestro canal de youtube comentar compartir y sobre todo suscribirse para que le podamos llegar a muchas más personas y que sepan qué es lo que sucede en el congreso de la república a todos muchas gracias nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en al punto chao a todos gracias